Vámonos inmediatamente con Toros como personal del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. La energía planetaria de seguro alterará tus planes para el día de hoy, especialmente que hayas coordinado con tu familia. Se afectarán hoy los ánimos, por lo que la comunicación para con tus seres queridos por el momento resultará algo tensa o conflictiva. Cálmate, tranquilízate, desarrolla la paciencia. Vienen gratas sorpresas para ti en el amor. Aprovechala. Y tus números de suerte son el 39, el 23 y el 14. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, estarás algo irritable, por lo que debes de pensar bien lo que tú dices. Ponte de acuerdo con tu familia antes de tomar alguna decisión que pueda afectar a alguien que tú quieres. Sé muy clara al comunicar tus planes, ideas, proyectos, especialmente si hay amor por el medio. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Que él te quiere. Tus números de suerte son el 16, el 4 y el 33. Géminis. Del 21 de mayo al 20 de junio. No todo el mundo estará hoy de acuerdo contigo, por lo que tendrás que utilizar nuevas tácticas de persuasión para con aquellos que no piensan igual que tú. Sé muy paciente con esa persona que de alguna manera logra alterar tu paz emocional. Ponte al día en lo relacionado con el amor, con los estudios y sobre todo con tu dinero. Pero cuídate mucho, que las cosas van a cambiar a tu favor. Y tus números de suerte son el 12, el 34 y el 5. Cáncer. Del 21 de junio al 22 de julio. No te involucres en discusiones o dimes y diretes por el momento. Mantén la calma en todo. Estarás hoy un tanto perdida en lo que a tu vida personal se refiere. La energía planetaria te pondrá inquieta. Si te sientes con deseos de viajar, de andar, satúrate de paciencia infinita. Vienen cosas interesantes en este fin de semana. Tus números de suerte son el 30, el 2 y el 11. Leo. 23 de julio al 22 de agosto. Habrá confrontaciones con una figura femenina cerca de ti. Los ánimos se exaltan, especialmente con los miembros de tu familia. Tienes que establecer a como dé lugar la paz y la armonía en tu hogar. No todo el mundo estará tan complaciente como de costumbre. En el amor habrán noticias muy impactantes para ti. Búscalo. Llámalo. Deja la timidez que tú sabes que él te quiere. Tus números de suerte son el 2, el 19 y el 5. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Lo que no se dio es porque en estos momentos no te conviene. Ten fe en que algo mejor está en agenda para ti, especialmente en lo que se refiere a tu trabajo. Esto también lo puede aplicar a esa relación sentimental que se encuentra un tanto insegura y también inestable. Cuídate mucho en el amor. No invente que te podría salir caro. Tus números de suerte son el 24, el 15 y el 43. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Toma las cosas con calma, ya que la energía planetaria afecta de alguna manera lo relacionado a tus metas o tus objetivos en la vida. Recibirás noticias alentadoras y también desalentadoras. Tendrás que adaptarte a lo que venga o dejarte llevar por la corriente. En el amor habrán noticias impactante. Ponte positiva para que todo te salga bien en el amor. Tus números de suerte son el 50, el 18 y el 29. Scorpion. 23 de octubre al 21 de noviembre. Buscarás la compañía de aquellos que tú amas. Cuida mucho todo lo relacionado a asociaciones o asuntos relacionados con el amor. Con tu trabajo, con el estudio. No te arriesgue en aquello que luce turbio o extraño. Se revuelcan las pasiones y desearás, como nunca antes, disfrutar de la compañía de alguien muy especial. Tus números de suerte son el 9, el 1 y el 30. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Se revuelca lo pasional en ti. Te sentirás deseosa de lanzarte en nuevas conquistas. Estarás amorosa, pero esta prisa podría a su vez causarte serios problemas de índole sentimental. Manifiesta tu creatividad, ya que estarás muy sensible en el aspecto sentimental. También en lo artístico, en tu estudio y sobre todo en el amor. Estarás hoy sexy, seductora y muy coqueta. Atrévete a llamarlo. Y tus números de suerte son el 22, el 1 y el 43. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Todo problema que surja hoy. Infréntalo con una actitud pasiva. No te alteres. Lleva a cabo ejercicios de respiración. Medita. Ponte en comunicación directa con Dios mediante la oración. Y comienza tu día con una mente positiva. Disfruta plenamente de las horas de la noche con ese alguien especial. El que más te llega al corazón. Hoy es tu día para el romance. La pasión. Llámalo. Búscalo. Que todo te va a salir bien en el fin de semana. Si tú te lo propones. Tus números de suerte son el 7, el 10 y el 41. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Algo se transforma en tu vida. Y tú sabrás exactamente ahora lo que verdaderamente te hace feliz. No vayas hoy tan deprisa. Ya que estarás algo irritable y demandante para con los demás. A su vez estarás hoy sensual, coqueta, atrevida. Llegó el fin de semana. Ahora atrévete a ponerte más sexy, sensual y vas a despertar como nunca antes el interés de ese alguien especial en tu vida. Deja la timidez hoy. Lánzate a la conquista. Y tus números de suerte son el 35, el 20 y el 17. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. La respuesta que esperas en relación a un nuevo trabajo podría hacerte esperar. Pero ten fe que tú puedes lograr todos tus objetivos en el amor, en los estudios y también hasta en tu trabajo. Cuida mucho tu salud mental. No permitas que personas nerviosas alteren tu paz. Tranquilízate. Cálmate. Aléjate de todo conflicto en el que tú no estés directamente involucrada. Cálmate. Cálmate. Es la palabra clave para este fin de semana. Para que lo disfrute en paz con ese alguien especial. Déjala timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Que tú sabes que ese es tu hombre. El de tu vida. Y tus números de suerte son el 18, el 45 y el 7. Tu horóscopo personal todos los días aquí en mi página elgobiernodelalinea.com. Dale donde dice video y ahí lo verá todos los horóscopos. Hasta mañana si Dios quiere.